Sí, esta es la tercera edición del torneo Grand Prix. Bueno, la del año pasado no se pudo realizar por el tema este de la pandemia, que suspendió. Y bueno, a mí me tocó participar en la anterior, que fue el año 2019. Un torneo muy lindo para mí. Bueno, era mi segundo torneo internacional. Donde, bueno, gracias a Dios pude hacer mis primeros goles con la selección. Como vamos a salir campeones. Nada, recuerdo muy lindo de ese torneo. Bueno, la verdad que muy feliz de representar a mi país. De estar nuevamente en un torneo. La verdad que, bueno, uno entrena todos los días, se esfuerza, se sacrifica. Por siempre estar en la lista, sí. De los que viajan a los torneos. Y bueno, nada, agradecido a Dios por representar a mi país nuevamente en un torneo. Gracias. Gracias.